Hola que tal futuros polilotas, el día de hoy vamos a analizar el inglés del señor Iván Espinosa de los Monteros, un político de España. Ahora tío, yo sé que mi marcado acento español puede engañar a más de uno de ustedes, pero realmente yo no conozco nada sobre política en España y sinceramente no me afecta tampoco, así que por favor no quiero que piensen que esto es algún tipo de proselitismo o algo así, no para nada. Entonces ya se la saben, vamos a analizarlo como se supone que es muy bueno, vamos a hacerlo con el criterio de nivel C2 en inglés. Vamos a ver dos clips, el primero es uno que me hicieron llegar mucho donde él le responde a un periodista japonés en inglés y el segundo clip es donde él está más bien leyendo algo en otros idiomas, así que no sé si le podemos dar punto porque eso más bien es lectura, no tanto hablar, pero ya veremos una vez que lleguemos ahí. Si sabes de alguna figura pública en tu país, no necesariamente políticos, pues házmela saber para que le haga un análisis. Yo siendo de México no tengo injerencia cultural o política en el país en el que sea, así que a lo mejor es una buena manera de que la gente se calme un poquito con todo el tema del proselitismo, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos allá de una vez, nos ponemos nuestros audífonos y empezaremos el análisis del señor Espinosa de los Monteros. A ver, aquí este periodista japonés le acaba de hacer una pregunta sobre el medio ambiente, el cambio climático, algo así. Lo dejé exactamente cuando termina la pregunta el periodista. Ahora vamos a ver cómo la responde el señor Espinosa. Ok, yo ya estoy impresionado de por sí. O sea, la manera en la que está expresándose es muy buena. ¿Y saben qué? Voy a ser aquí completamente honesto con ustedes. Noto que él... ¿Escuchen cómo habla español? Y ahora escuchen cómo habla inglés. Es básicamente igual. O sea, tiene el mismo tono y voz. Aquí quiero confesar algo. Yo, por ejemplo, cuando hablo inglés, I try to sound very nasal. So I kind of make up for my lack of good accent, which doesn't exist, but whatever. I've been trying to sound more like myself when I'm speaking English. And it's been a little hard because I compensated so much with my nasal English that it has been really hard for me to get used to that. Pero entonces, como se dan cuenta, yo sueno muy diferente de inglés a español, pero eso no es algo bueno, es algo malo. Quiere decir que estoy compensando demasiado en inglés y en ese momento lo estoy haciendo de manera como nasal, ¿no? Entonces, aquí el señor Spinoza tiene un punto a favor en el que él suena casi idéntico y eso es un muy buen indicio de una persona que tiene un muy buen nivel de inglés. Aquí estoy usando palabras bien complejas como lo dijo bastante bien, pero aquí me llama la atención algo. Normalmente las personas de España que yo he conocido que hablan inglés lo hacen con acento británico y no sé si se den cuenta que él, a pesar de ser español, ¿lo está haciendo con acento americano? Lo que se me hace muy raro porque normalmente es al revés. Si eres de España o conoces a alguien de España, me puedes dejar en los comentarios por qué crees que esto pasa, porque creo que la primera persona que habla en público española que no tiene un acento británico. Incluso durante mi estadía en Londres, ahí por el 2019, los maestros de español con los que conviví hablaban inglés con acento británico. Muy, muy interesante, ¿no? A ver, vamos a seguir esto. Lo que estoy diciendo es que el cambio climático está sucediendo desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, incluso centenares de años. No conozco a mucha gente que cuestiona eso. Lo que sí cuestionamos es el uso que se hace de eso para intentar frenar el desarrollo económico en países como España. Se acaba de interpretar el mismo, ¿no? Al parecer. Ok, espera. ¿Y si dijo lo que dijo? A ver, vamos a ver si es cierto. Wow. Ok, por favor, aquí quiero hacer énfasis en que el señor Espinosa de los Monteros no nada más está hablando un inglés a un nivel bastante elevado, sino que está interpretándose a sí mismo. O sea, está haciendo una interpretación consecutiva ahí mero él mismo sin nadie más. Wow. Estoy impresionado porque eso realmente es lo impresionante. ¿No saben lo difícil que es hacer una interpretación correcta? O sea, déjate hacer la interpretación que tú seas la persona que dijo y ahora tienes que interpretarte a ti mismo. Increíble. Y por cierto, para los que me preguntan ¿por qué dices interpretación y no traducción? Es porque la traducción es escrita y la interpretación es hablada. Ok, esa es la diferencia. Mucha gente dice traducción cuando realmente se refieren a interpretación. Es semántica. Todo el mundo sabe a qué se refieren. Pero digo, ¿por qué no los corrijo de una vez? En caso de que tengan ese error. Aquí es la primera vez que le estoy escuchando más el acento. Uno de las cosas que seguramente no podríamos hacer. Ahora, por hablar tan rápido como que ya ven, igual a mí me salió como el acento, ¿no? Medio, medio, mexa. Entonces a él también le salió el acento como más español. Pero es porque está diciendo algo bastante complejo y rápido. Entonces, yo no le quito puntos por eso. Al contrario. ¿Saben la cantidad de gente que no sabe decir esa palabra? ¿Rhythm? ¿Saben la cantidad de gente? Aquí a lo mejor le puedo criticar que debería ser at the same rhythm on the same path. Yo diría on the same path. Dijo at the same path, ¿no? Creo que dijo at the same path. Eso me parece que está mal. La verdad, les soy sincero, nada más estoy buscando qué criticar porque no le encuentro algo realmente así como para bajarle a C1. No, hasta ahora va un C2 full. Unas cosas que haríamos si dependía de nosotros en un futuro gobierno sería desde luego asegurarnos de que cualquier política de transición ecológica hacia un futuro sostenible, deseable, corriera de manera paralela, simultánea a la ciencia y a los científicos y que no sean los políticos los que van marcando plazos que no se sostienen con la ciencia y la tecnología, ¿qué demonios? Les juro que si alguien me dijera no, Mr. Salas, te está engañando, él tiene todo eso escrito en inglés y en español y se está haciendo como el que no lo lee, yo les creería. O sea, ni siquiera lo dudaría de lo impresionante que es lo que está haciendo este hombre aquí. Señor Espinosa de los Monteros, si algún día llega a ver este video y se retira de la política, tiene un brillante futuro como intérprete y traductor. Láncese a hacer eso porque sí, sí la va a armar, cien por ciento. Y just to cap it up with a quick example, California, which is supposed to be one of the most progressive lands in the world in terms of climate change policies, got to a point where they found out that their energy system power grid could not resist the amount of electric cars that were being plugged in on any given day. Wow, miren, ok, no nada más tiene una pronunciación envidiable, a mí me da envidia, si voy a ser sincero, su acento es muy bueno también, o sea, está súper bien, ni para criticarle el acento tampoco, que incluso no es importante, pero lo tiene, lo tiene bien. Está utilizando un lenguaje tan complejo, de verdad, que no tiene ni idea, o sea, eso de any given day, casi, no, 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 el hecho de usarlo así como si nada, de una manera muy natural, me dice bastante del nivel de este, de este señor, o sea, él es un C2, ya, 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 ya cierran el video, ya para qué, vamos a terminar aquí, a ver. Me sorprende que incluso exactly lo pronunció también bien, ya ven que es como un sonido como de G ahogada, exactly, 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 como una I o como una GZ, exactly, exactly, y lo dijo así, lo dijo exactamente así, escuchen, wow, ahora, lo único que le puedo medio ahí, este, decir, es que está diciendo exactly, está, está, la parte difícil la dice bien, pero está diciendo exactly, en vez de exactly, insisto, chicos, a ver, estoy nada más buscando qué criticar para que no digan ahora que el partido Vox de España me pagó, no, les juro que de verdad es impresionante, o sea, te puede caer o no bien el sujeto pero no vas a negar a un genio, en mi opinión, de los idiomas, ok, por favor, como ejemplo para rematar lo que sucedió en California el año pasado donde después de estar años y años y años promoviendo la adquisición del coche eléctrico se dio en cuenta que su sistema, su infraestructura eléctrica era incapaz de sostener la cantidad de personas que enchufaban su coche a la vez y esto es exactamente lo que queremos evitar como un ejemplo que los políticos no vayan por delante de la ciencia que sea la tecnología la que arrastra a la industria y no los políticos los que van a avanzar y es que la interpretación dijo exactamente lo mismo de inglés a español al principio de aquí del análisis no estaba prestando atención exactamente a qué estaba diciendo en español porque es un análisis de inglés pero ahorita que sí preste atención no, o sea, lo hizo perfecto ya, estoy cantándole demasiadas loas o sea, ya mira su cara de orgullo de saber que acaba de hacer algo increíble está bien sí ok entonces miren voy a ver el otro clip nada más porque les dije que lo iba a ver pero realmente con esto ya me convencí de que el señor es un genio ok ahora el segundo clip es el leyendo más que otra cosa pero aún así me gustaría que lo viéramos todos juntos a ver vamos a ver cómo lo hace por ejemplo he ido a la del foreign office y lo que la página web del foreign office pone entre sus prioridades dice oye siento que habla peor aquí que en el último video que vimos supongo que este video es más viejo a lo mejor por si los ingleses son un poco fachas he ido a buscar en el ministerio de l'europe de deshacer en francia o sea también habla francés entonces porque lo pronunció bastante bien yo no sé mucho francés no mi francés pero se lo pronunció bastante bien en mi limitada experiencia con el francés lo dijo muy bien también no me digas que va a leer en francés nada más como de obsérvenme hablar otro idioma quiero ver eso y he mirado cuáles son las prioridades del ministerio entre los exteriores francés así lo que dice en su página web es promover las entreprises franceses sobre los marchés exteriores así que la atractividad de la francia a la extranjera seguramente tiene un mejor acento en inglés que en francés pero aún así es bastante bueno asegurar la presencia de las ideas de la lengua y de la cultura francesa todo en la diversidad cultural dice también asegurar la seguridad es decir que países de nuestro entorno ok qué chistoso marcan entre sus prioridades máximas no el feminismo no la igualdad no la diversidad sino lo que normalmente hace un ministerio de asuntos exteriores de un país que es defender los intereses del país en el mundo y promover sí sus valores pero sus valores siendo la hispanidad ok aquí algo interesante no sé si se den cuenta que ok sí leyó la parte que está en francés ahí en su celular pero se dan cuenta que sí entiende lo que está diciendo porque entonces empieza a explicar lo que acaba de leer esto esto que lo otro que no sé qué entonces claramente abre el idioma ahora esto no es un no estoy hablando su francés sino el inglés y pues sí sí simplemente este clip acabó de convencerme de que el señor es muy bueno hablando el idioma pues ahí lo tienen chicos ahora lo que me gusta hacer a mí no es nada más decirles sí habla muy bien inglés sino decirles por qué exactamente me gustaría haber encontrado más cosas que decir o criticar pero es que realmente lo hizo excelente este es el nivel al que mucha gente debería como aspirar por cierto chicos si tienen alguien en mente para este tipo de análisis el único requisito es que sea figura pública de ahí en fuera todo el mundo se vale ¿de acuerdo? déjamelo abajo en los comentarios y a lo mejor ahora piensas que yo soy parte del partido Vox o algo así no sé cómo sea pero hay una gente bien alucina aquí en México que cree que si hablas de un político es porque o lo odias o lo amas simplemente no puedes hablar de ellos para que vean a todos los alucines que me han estado comentando de eso les voy a dejar aquí el video en donde estoy haciendo un análisis de la candidata a presidenta Claudia Sheema o a lo mejor si estás viendo este futuro en el video ya es presidente o no no sé ahí ustedes me dicen ¿va? Class Dismissed